Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bahrein 2018 Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Bahrein de la temporada 2018 de la Fórmula 1 La segunda carrera de esta temporada 2018 de la Fórmula 1 Y como sabemos, el ganador de la carrera fue el alemán de Ferrari Sebastián Fettel Y bueno, le siguieron los pilotos de Mercedes, el finlandés, Valtteri Bottas en segundo lugar Y en tercer lugar el actual campeón, el tetracampeón británico, también de Mercedes, Luis Hamilton Y bueno, también fue una carrera muy sufrida para el equipo Ferrari Porque como sabemos, Kimi Raikkonen en su segunda parada atropelló accidentalmente a un mecánico de su escudería Y bueno, y ese hombre quedó lesionado, pero se recuperó milagrosamente y muy rápido Como leí en otra noticia Y de hecho, Kimi Raikkonen al final de la carrera abandonó Y bueno, también por otra parte Fettel en las últimas vueltas, mientras lideraba la carrera Se supo defender de los ataques del finlandés Valtteri Bottas Como yo ya dije, Hamilton fue tercero Y bueno, Pierre Gasly, el francés Pierre Gasly Terminó en cuarto lugar Consiguiendo sus primeros puntos en la Fórmula 1 Séptimo fue Fernando Alonso Y un décimo fue el otro español Carlos Sainz Jr Y bueno Así quedó esta carrera Y bueno La próxima carrera será ni más ni menos que el Gran Premio de China Que será este fin de semana Que se disputará en el circuito de Shanghai Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera Y bueno, con esto me despido Nos vemos en otro video Adiós, Camifuera, chao